No sé, se supone que debe hacerlo bien, pero no es que es Ángel, joder. Entonces, bueno, no es que es Ángel, ¿eh? Hola, mamá, no me veo miedo. Hola, yo soy Ángel K, ¿vale? Yo cuando me miro en un espejo, veo dentro de mis ojos y yo lo que veo es Ángel, ¿vale? Pero yo os miro a vosotros, a los ojos y lo único que veo, pues es mierda. Tengo 17 años, me gustan mucho las tartas de gándanos, peados para atrás, las tartas de cienes románticos, decir que es de cine, pero en realidad no tengo ni puta idea. Y James D en esta abuela es un peligro 2. Yo creo que será una película valorada como se merece en un grupo 1. Pero prefiero el nombre original, ¿sabes? Disgrani, Satán, Jess, ¡puuu! Le da más clase. Además soy una lesbiana dentro del cuerpo de un hombre. Eso es la última parte. Ahora lo que quiero hablar es que me he convertido en un perviente republicano. ¿Vale? Yo, a república a muerte, porque la monarquía tiene que velar por los derechos de los ciudadanos, todo eso, hasta ahí bien. Pero a mí no me hace reír. Con Juan Carlos y a todos, un cachón de un chorreo. Y ahora Juan Carlos y a todos, yo, Juan Carlos, a muerte. No nos ponen los peripes estos, que es un soso. ¡Que nos pongan a jorilán, coño, y que siga la fiesta! Joder. Sí que en España nos encanta hacer reír para bien y para mal, para mal. El ministro este que no sabe hablar inglés, el ministro de Pensa no sabe karate. Son cosas importantes, pero aquí sí que sabemos hacer reír. Nos encanta hacer reír para bien. Por ejemplo, unos chistes. España es el país del chiste. ¿Queréis un ejemplo de chiste español? ¿Conoceis el chiste del perro mis tetas? No. ¿Sí? Y esto es una señora que tiene un perro que casualmente se llama mis tetas, porque tiene un gato que, para igualar, se llama michotera. Y coge el perro, el jodido, y un día se escapa y se va. Me la toma un poco culo. Y la señora lo primero que hace, pero es policía, y decirle, señor, señor, ¿he visto usted a mis tetas? No, no, ¿verdad que es un policía? Ni su perro, nada. Mis tetas. El policía que se gusta el Paco. Que estará cansado de trabajar. Coño, le pinchas y sangra, ¿no? A mí me pinchas y yo sangro. A mí me rotas y yo me lecto. Entonces el Paco, ¿qué responde? No. Pero me gustaría ver en la tele, como todo macho ibérico español, ¿no? Pero los portugueses que son mariquitas, pero bueno. En América no pasaría más. En América, antes de que la señora le preguntara por si ha visto a My Boobies, a el policía, a Blas Wazowski, ya habrían seis facciones del SWAT peinando la ciudad de Nueva York y arrancando el perrito de las manos de algún yihadista o algo por el estilo. Si fuera una película se llamaría El perro americano. O algo de eso. Pero ya que nos ponemos a hablar de cine, voy a hablar de cosas que me llaman del cine. Por ejemplo, a mí me gusta la capacidad emocional de Steven Spielberg. ¿Sabes? La película que emociona a Spielberg, el guión que emociona a Spielberg, la historia que emociona a Spielberg, la historia del guión de la película que emociona a Spielberg, los nachos con queso que emociona a Spielberg, la violación que emociona a Spielberg. Yo me imagino a Spielberg después de haber cagado el 9 de Víctor 11 o algo, apoyado sobre la taza del bate, mirando con lágrimas pero sin llanto. Esto esta mañana era vida. Y se nota que se haya roto algo dentro de él. Y hablando de capacidades, hablando de capacidades, es la capacidad interpretativa de Nicolás Cage. O sea, Nicolás Cage te puede hacer un papel como el de Living Las Vegas, o te puede hacer el de Aprendiz de Brujo, donde poses el brujo, ¿no? Y claro, además, los directores ya hasta se esfuerzan en ponerle nombre de personaje a Nicolás Cage. Tú lo ves yo temáticamente, oyes que dice la imagen sin mover la boca. Hola, me llamo Nicolás Cage. Tal cual. Si yo hice una película con él, el trailer sería la película que emocionó a Spielberg y casó en una parada cardiorrespiratoria. Nicolás Cage es Nicolás Cage... ¡El Nicolás Cage, la película! No me esforzaría más. ¿Para qué? A la gente, Nicolás Cage. Nick, eres uno de los actores más valorados ahora mismo en la industria del cine norteamericano. No puedes hacer cualquier papel porque ya tuvimos suficiente con Aprendiz de Brujo. Pero es que, tío, a mí me gusta estar en las pelis. Ya sé que te gusta estar en las pelis. Pero mira, un ejemplo de lo que no puedes coger. ¿Vale? Me ha llegado un guión de un prisionero que pide de escaparse y le dicen que sí. ¿Y entonces me escapo? Sí, pero es algo que no puedo coger. ¡No quiero, coño, no quiero! He oído que ahora mismo está grabando una película sobre un astronauta que sale al espacio y tiene un problema en el traje y su cuerpo implosiona. Y solo queda comida su guru. Es que obtiene conciencia propia y tiene que botar a la nave. Pero bueno, no va a ser todo esto... Ahora quiero paquiar el tema, ¿vale? Porque no vamos a estar aquí, jiji, jaja, se lo olviden y haciendo tonterías. Porque yo te he dicho lo que tenía que decir, que se explotaba. Ahora vamos a sentar un pozo cultural. Sentar un pozo cultural es cuando, como dices, que tienes un libro. O sea, lo coges, ojeas, ves que no hay dibujos y vas a la parte final de... ¿Cómo se llama la película hasta el jizco que estás en el baño y...? Las hiponsis, o algo de eso, pues. ¿Cómo se llama las hiponsis? Y nada, te... Siempre vas a un pozo cultural. Pues ahora quiero que sentemos un pozo cultural filosófico. Voy a plantearos una pregunta que el ser humano ha intentado dilucidar, o sea, proyectar luz sobre ella a lo largo de la historia y nunca lo ha conseguido. ¿Qué vino antes? ¿La fruta naranja o el color naranja? Porque es algo que nunca podemos saber. Ya lo dijo el poeta. Qué lástima es la luciérnaga que tiene una luz en el culo que alumbra el único ojo que lo ve todo oscuro. Porque no lo podemos saber. O sea, ¿la fruta naranja se llama naranja por el color naranja? O el color naranja se llama naranja por la fruta naranja. No se puede saber. Para... Primero tendríamos que irnos hacia atrás en la historia. ¿Vale? ¿Hay algún... Hay algún... Esto es que estoy de la tierra. ¿Hay algún geólogo? No, geólogo. No, hombre. ¿Cómo sale el nombre? ¿Sue el azul? No. ¿Qué es el arqueólogo? Arqueólogo. ¿Arqueólogo de sala? Qué raro que no haya arqueólogo haciendo un menólogo. Se habrán descubierto la ruina de algo de abajo. Bueno. Total. Que si vamos atrás en el tiempo, a la época del naranjeáceo, ¿vale? Habían unos homínidos peludos, colgados, así, así. Así. ¿Sabes? Si no hay ningún arqueólogo, yo me lo invento, ¿vale? No me imaginaba. Me imagino a esos hombres, a esos homínidos, andando sobre la faz de la tierra y poniendo nombres a las cosas. Me imagino a dos de ellos, pasando. Y se toman con un naranjo. Y lo dicen. Y el otro. ¿De qué? De un cambio. Naranja. Naranja. ¿Lo dice? ¿Pero el color o el color o la fruta? No se sabe. No se puede. Es como una pregunta. O sea, huevo, gallina, fruta naranja, su color naranja, Mario, su barba, no se puede. Yo, para solucionar esto, yo es que yo tengo que saberlo, porque tengo que saber lo que me como. Quiero saber por qué coño me cobran por eso 4,75, por un zumo de eso en un bar. Es que no hay ni que exprimirlo, hay que meterlo en una máquina enorme con toboganes y cuchillas que te quede y me diga, ¿no? ¿Vale? Que te haga el zumo. Pues yo quiero saber lo que estoy comiendo. Entonces, yo lo que haría, mira, Cam estuvo pensando la mayor parte de su vida, o sea, me iría a la Prusia, antiguo Prusia, pensando la mayor parte de su vida sobre los objetos de la metafísica y llegué a la conclusión de que no se pueden conocer. Aquí hay un puto elfo, ¿vale? Está ahí. Bueno, ahí. Pero no lo podemos conocer, no lo podemos ver. Tenemos un momento. Le he dicho, Can, Tere, llevas años ahí sentado. Tu madre está preocupada que no sale de casa. Que dice a Ciu que ya no juegas con él. Dime, ¿Color naranja o fruto de naranja? Entonces, bueno, yo me pongo a sacar estas conclusiones y me duele. Bueno, me preocupo y todo. O sea, varios, guardas, entonces yo me pongo a pensar por las noches en mi cama, mirando las estrellas y digo, ¿Dónde coño está el techo? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!